Sí, nos hemos acercado a los grandes, los de nuevas experiencias, y nos han dicho que es un partido jodido, el estadio, la gente, que es una experiencia bonita, pero está jodida, entonces, pues, irla a disfrutar, ¿no? Como quiera, ya no queda de otra, y nosotros nos damos cuenta y sabemos que somos el rival a vencer, el equipo contrario siempre juega diferente contra nosotros, sabemos que juegan la vida, juegan lo mejor que pueden, Y te digo, ser conscientes de eso y también nosotros ponerle las mismas ganas y todo, o sea, no por eso tenemos que menospreciar a los rivales ni nada, no sé, yo creo que el estadio es muy grande, supongo que nuestra afición también, y pues lo mejor es llenar el estadio, ¿no? O sea, si este es muy grande y lo llenamos, pues yo creo que si vamos a ir a otros estadios, son más pequeños, no va a caer más gente, y creo que el apoyo de la gente es muy, o sea, lo necesitamos mucho, yo creo, y pues agradece también, de que la gente sea muy querida aquí, y pues nada más, este, nosotros, en cada partido, pues hacerles reflejar el apoyo también. Sí, estoy muy agradecido, creo que todo es base de trabajo, no, nada es casualidad, siempre lo he dicho, y pues los minutos que me den acá, yo, pues voy a aprovechar, voy a jugar lo mejor posible, y con las mejores ganas para estar para el equipo, ¿no? Bueno, ya lo de Europa, lo que mencionas, creo que son temas que van a llegar cuando tengan que llegar, supongo ahorita en el mercado de invierno, ya sea en verano, cuando usaron los mercados ahí, son cosas que se tienen que ver, como lo dije de mi representante, él se tiene que mover, yo estoy contento, feliz, y pues nada más quiero, pues jugar lo mejor posible, hacer el mejor en donde esté. ¡Suscríbete al canal!